Me llamo Delia Montesinos y doy clases de español en la Universidad de Texas en Austin. Hoy hablaremos de la ciencia y la tecnología y la vida. Para empezar, ya veremos que este tema es muy amplio y ha llegado a nosotros y a nuestro mundo de hoy. En estos minutos que tenemos, trataremos varias facetas del tema. Empezaremos distinguiendo entre lo que es la ciencia y lo que es la tecnología y, a la vez, comentando la relación simbiótica entre ambas. Luego, para entender un poco mejor tanto lo que es ciencia y lo que es tecnología, brevemente veremos su historia, aunque el enfoque será más en la ciencia. Seguramente veremos un ejemplo de cómo las dos han trabajado juntas para darnos el microondas y terminaremos viendo cómo incluso en el logo de la empresa Apple se plasma esa relación. Para empezar, preguntémonos, ¿son la misma cosa la ciencia y la tecnología? De hecho, no. La diferencia entre ciencia y tecnología radica en que la ciencia estudia los fenómenos naturales y la tecnología hace uso de esos fenómenos. Pero sí existe una relación simbiótica entre ciencia y tecnología, puesto que se benefician mutuamente. A través de la ciencia se adquieren conocimientos que adoptan formas particulares vinculadas al desarrollo de la tecnología. Por ejemplo, en ocasiones, la investigación científica se dirige a ayudar a resolver una cuestión tecnológica, como ocurre con la biología celular y la cura del cáncer. En otras ocasiones, nuevas tecnologías aparecen de pronto, surgidas de los avances científicos, como ha pasado con la ingeniería genética. Pero a pesar de esa relación asociante, los objetivos finales de la ciencia y la tecnología son diferentes. Y es allí donde podemos diferenciarlas. En sí, la ciencia busca comprender el universo y su funcionamiento. O sea, contempla los fenómenos naturales e intenta explicar sus mecanismos. Sus experimentos científicos se realizan para ayudar al entendimiento y explicación de lo que hay en el mundo que nos rodea y más allá, y para saber cómo funciona. En cambio, el objetivo final de la tecnología no es entender el universo, sino aplicar este conocimiento para mejorar nuestra existencia. En otras palabras, a la tecnología no le interesa conocer, sino aplicar lo conocido, para crear una lista interminable de cosas como vías de comunicación, curas de enfermedades, extracción de minerales, fabricación de objetos, entre otras cosas. En resumidas cuentas, la ciencia busca el conocimiento del universo y la tecnología emplea esos conocimientos para mejorar la existencia de la humanidad. Bueno, con esto ya aclarado, pasemos a indagar desde cuándo existe la ciencia. Para intentar contestar esta pregunta, hace falta ir más allá de nuestra civilización occidental. Y considerar el objetivo final de la ciencia, que es la comprensión del universo y su funcionamiento. Desafortunadamente, por ahora, no tenemos evidencia material de nuestros ancestros primitivos que buscaban conocimientos del mundo que los rodeaba y el universo celestial. Pero podemos suponer que posiblemente sí lo hicieron. En la época prehistórica, el conocimiento se pasaba oralmente, de generación a generación. No debemos descartar su ciencia simplemente porque eran sociedades sin escritura alguna y sin herramientas modernas. Por el contrario, debemos aceptar que su búsqueda de conocimiento de su entorno está plasmada en su sueño, su intuición, su observación de la naturaleza. Pero por suerte, en Egipto y Mesopotamia, sí hay constancia de que hace más o menos 3,500 años antes de la era común, ya existía la ciencia en forma de jeroglíticos o arte rupestre para explicar el mundo suyo natural. Y también sabemos que las antiguas civilizaciones recolectaban observaciones astronómicas de manera sistemática, intuitivamente impidiendo la influencia de los cuerpos celestiales en los individuos y la humanidad. Curiosamente, usaban una intuición holística que algunos científicos modernos rechazan. En la antigüedad de la civilización occidental, lo que hoy llamamos científicos se conocían como filósofos naturales, practicando profesiones como médicos o religiosas como sanadoras del templo. Filósofos como tales, conocidos como el padre de la ciencia, describieron sus observaciones del mundo natural y abrieron el paso para otros como Leucipus, que en el siglo V, antes de la era común, introdujo la teoría que toda materia está hecha de unidades indivisibles, llamadas átomos. Posteriormente, Platón y Aristóteles produjeron las primeras discusiones de la filosofía natural. Este último, Aristóteles, también produjo muchos escritos biológicos e incontables observaciones de los hábitos y atributos de plantas y animales en lesbos. Estos escritos tuvieron un impacto grande en los estudios islámicos y europeos posteriores, aunque luego fueron superados con la revolución científica de los siglos XVI y XVII. Ya en la Edad Media se empezó a ampliar lo que hoy conocemos como método científico, pero a lo que le llamamos hoy ciencia moderna, no empezó a desarrollarse hasta principios de la época moderna y en particular durante esa revolución científica europea de los siglos XVI y XVII. Bueno, hemos llegado a la Edad Moderna en cuanto a la ciencia, pero ¿qué sabemos de la tecnología? La verdad es que también podemos rastrearla desde época temprana hasta nuestra época. No debemos olvidar que el objetivo final de la tecnología es aplicar el conocimiento que proporciona la ciencia para mejorar la existencia de la humanidad. Se sabe que hace aproximadamente 9000 años, en el sur de México, antes de que existiera la escritura, se había domesticado el maíz por motivos agrícolas. Y también ya en el siglo XVIII, antes de la era común, se emplearon varios tipos de triples pitagóricas de Mesopotamia, sugiriendo que conocieron lo que hoy llamamos la teoría pitagórica, antes, mucho antes, mil años antes de Pitágoras. Y son muchos más los ejemplos que podríamos buscar así de la tecnología. Pero, pasemos ahora a entender un poco cómo la ciencia y la tecnología han influido y seguirán influyendo nuestro mundo. Sin duda que un aparato que usas, si no a diario, con mucha frecuencia, es el microondas. Notas cosquilleo en el estómago. Vas al refrigerador. Sacas algo que te apetece. Lo pones en el microondas y en cuestión de segundos, ya tienes ese rico bocado para comer. Pero, ¿a quién se le ocurrió inventar un aparato como este y cómo lo hizo? ¿Tecnología nada más? ¿O también hubo algo de ciencia? Miremoslo desde la perspectiva de la simbiosis entre ciencia y tecnología. Para ello, tenemos que ir hasta antes del año 1946, que es cuando se vendió el primer microondas. Tenemos que ir mucho, mucho antes. Hasta principios de la edad de piedra, que es la época que muchos científicos consideran que fue cuando nuestros ancestros primitivos controlaron el uso del fuego. Esos ancestros humanos, conocidos como Homo erectus, seguramente se sintieron intrigados y asombrados al ver como un relámpago se descargaba en un bosque y le prendía fuego. Es decir, estos hombres observaron un fenómeno de la naturaleza e intentaron explicarlo. Después tomaron ese conocimiento y lo aplicaron para mejorar su vida. Fuego para calentarse, fuego para cocinar, etc. Ahora, adelantémonos unos dos millones de años, a 1752, y a un hombre y una historia que sin duda muchos conocen desde que eran pequeños, Benjamin Franklin. Después de observar los relámpagos, Franklin hizo su famoso experimento con un barrilete, Kite en inglés, al que había atado un alambre, una cuerda con una llave metálica y una cinta de seda que serviría de aislante. El resto de la historia la conocemos. Franklin demostró que los rayos o relámpagos eran fenómenos eléctricos. Casi 100 años más tarde, en 1831, el británico Michael Faraday, apoyándose en el experimento de Franklin y de otros, observó que podía inducir una corriente eléctrica. Y con ello descubrió la inducción electromagnética, que ha revolucionado cómo usamos la energía y con ello ha revolucionado nuestras vidas. Pero volvamos al microondas. Ya tenemos la electricidad, pero nos falta el aparato. Viajemos ahora a los años 1940 y la Segunda Guerra Mundial, en la que el uso de unos tubos de magnetrón se convirtieron para generar microondas para radares militares de corto alcance. Terminada la guerra, se buscaron otros usos para estos tubos. Un día, Percy Spencer visitaba un laboratorio donde se probaban estos tubos cuando observó que un dulce que llevaba en el bolsillo se cocía. Aunque otros científicos ya lo habían notado, Spencer empezó a experimentar más y el resultado es el microondas en el que calientas ese bocado que apaga tu ángel. O sea, que una observación de hace dos millones de años, seguida de otra de Benjamín Franklin, y luego la de Faraday y eventualmente la de Spencer, han llevado a experimentos para más conocimiento y luego la tecnología, que puede ser tan rudimentaria como fuego controlado para consignar, nos han hecho la vida mejor. Dos cosas produjeron el microondas. Una, la ciencia, con su búsqueda de conocimiento, y otra, la tecnología, que aplica esos conocimientos para mejorar la humanidad. Entonces, ¿cómo afecta la ciencia en nuestra vida? ¿Cómo afecta la tecnología en nuestra vida? Mira a tu alrededor y tienes la respuesta. ¿Alguna vez te has preguntado cómo el logo de una manzana mordida se convirtió en el logo de la empresa Apple? ¿Posiblemente tiene algo que ver con esto de llevarle una manzana al maestro o a la maestra? Lo siento, pero no. El hecho es que el primer logo de la empresa mostraba a Isaac Newton, el científico que descubrió la fuerza de gravedad, en el momento en que le cayó la famosa manzana a la cabeza que supuestamente generó la idea. Pero a Steve Jobs le parecía anticuado el logo, y su equipo desarrolló el logotipo que hoy se conoce universalmente. De nuevo, una observación, la de Newton, que generó más observaciones y experimentos, que a su vez generaron tecnologías rudimentarias y sofisticadas, y cuyo momento se plasma hoy en día en innumerables dispositivos y tecnologías que llevan el logo de la manzana mordida. Y con esto, después de diferenciar lo que es la ciencia y la tecnología, de entender la relación simbiótica entre ambas, de conocer un poco de su historia y de aplicar estas nociones a cómo afecta nuestra vida, damos por terminada la presentación de hoy. Solo nos queda decir gracias y hasta la próxima. Gracias.